Para preparar estas riquísimas galletas de navidad de jengibre vais a necesitar 450 gramos de harina, 150 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 150 gramos de miel, cuanto más oscura mejor, 150 gramos de azúcar moreno molido, una cucharadita de postre de jengibre molido, una cucharadita de postre de canela, media cucharadita de café de clavo molido, una cucharadita de postre de bicarbonato, una pizca de sal y un huevo. Mezclar la mantequilla con el azúcar. Añadir el huevo y mezclar. Agregar la miel y mezclar. Tamizar y añadir poco a poco la harina con las especies, la sal y el bicarbonato a la mezcla de mantequilla hasta que quede una masa homogénea y esté todo bien integrado. Formar una bola. Con un rodillo extender la masa encima de un papel vegetal y dejar reposar en la nevera un par de horas. Ahora cortar las figuras con cortantes de galletas. Poner las galletas sobre una bandeja de horno cubierta de papel vegetal y hornear durante 14 minutos a 160 grados. Estas galletas saben a Navidad con su toque de canela, miel y jengibre, una receta americana que endulzará vuestras fiestas de fin de año. Si aún no lo habéis hecho, apuntaros ya a nuestro canal YouTube para no perderos ni una receta.